Esta es la iglesia de Santiago, ahorita aquí estoy, aquí estoy pidiéndole a Dios misericordia por todos ustedes que están allá en nuestro país, pidiéndole a Dios misericordia para ustedes, que Dios me los cuide y me los aguarde, estoy en la santa iglesia, como ven ustedes, así han arreglado el patrón, los santiaguitos, allá está el, allá va a salir la procesión, a las 7 de la noche sale la procesión de la calle y a las 12 la procesión del agua, primero Dios voy a ver si voy, no estoy segura. Gracias. 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 Gracias.